Bienvenidos una vez más a mi canal, damas y caballeros. En esta ocasión tenemos un unboxing un tanto especial, ya que no es una novedad de Yu-Gi-Oh!, sino que es un producto de coleccionista. La baraja de principiante Yu-Gi-Vuelve, mazo, deck lanzado en diciembre de 2013. Voy a quitar un momento los filtros de OBS para que podáis verla... ...bien. Ahí está, la baraja de principiante Yu-Gi-Vuelve. Como digo, deck lanzado en 2013, compuesto de 50 cartas, 49 comunes y una rara definitiva, Ultimate Irreir, que sería una copia de Mago Oscuro. En este caso es la que es la rara definitiva de esta baraja. Como digo, se trataría de una actualización de la baraja original de Yu-Gi-Vuelve que fue lanzada en 2002 en España. Como tal, es un producto más bien de coleccionista y no es un deck competitivo. No es una baraja pensada para jugar, y mucho menos en torneos oficiales, dado que es muy débil para los estándares actuales y más aún en 2020. Si ya lo era a finales de 2013 cuando fue lanzada, en 2020, ni os lo planteéis jugar con ella, más que para jugar con amigos contra otras barajas de, digamos, potencia similar. Y como siempre digo, amigos, vamos al unboxing propiamente dicho. Vale, perfecto. Pues para no perder más el tiempo, tengo aquí ya todo abierto, ¿vale? Esta es la caja, que por el reverso viene... Bueno, primero hacemos zoom aquí, que podéis ver el arte un poco. La baraja de principiante Yu-Gi-Vuelve, y por el reverso viene la lista de deck, la lista de cartas que incluye. Y en detalle todo el contenido. Esta baraja de principiante vuelve, contiene 49 cartas comunes, una carta rara ultimate, una guía del principiante, una guía del duelo y un tablero de juego. Vamos a ver primero los extras, antes que la baraja propiamente dicha, ¿vale? A ver... En primer lugar, la guía del principiante, que bueno, esto es básicamente un... ¿Cómo jugar? Las reglas de Yu-Gi-Oh, vaya. Esto pues lo trae, como digo, todas las cajas de la baraja de principiante Yu-Gi-Vuelve. Lo dejamos por aquí. Además de eso, trae una especie de guía concreta, ¿vale? Para la baraja esta en cuestión. Como veis, trae consejos, trucos, estrategias, ¿vale? Para que podamos sacar lo antes posible al mago oscuro, que es, digamos, el monstruo jefe de esta baraja. El monstruo más poderoso de la baraja de Yu-Gi. El tapete no es que sea especialmente... Vamos a hacer zoom hacia afuera. El tapete no es que sea especialmente elaborado, pero, bueno, es un tapete, es funcional y con eso basta. Vamos a desplegarlo aquí del todo, que se vea bien. A ver que se ha quedado aquí un poquito arrugado. Vale. Como veis, además de tener bien detalladas todas las zonas de cartas en español, viene el orden de cada fase, de cada turno de cada jugador. Vaya, las cosas que podemos hacer en cada turno. Y ahora sí, amigos, ahora sí que vamos con la baraja propiamente dicha. Baraja de principiante Yu-Gi-Vuelve. Vale. Vamos a ponerle aquí en primer plano. Y hagámosle un zoom aquí máximo a esto. Vale. Mago oscuro, que está en la carta de rareza Ultimate y Rare. Rara Ultimate. Vale, que como veis tiene... Simulando como si fuera relieve, como si fuera bordes, bisel, pero no lo son. Un efecto bastante chulo, bastante interesante. Otro mago oscuro, es decir, las 49 cartas restantes de las 50 que son la baraja. Estas ya son todas de rareza común, ¿vale? Vale. Mago oscuro. Soldado gigante de piedra. Duende místico. A medida que vaya pasando la baraja monstruo a monstruo, entenderéis por qué digo que no es competitiva... O sea, no era competitiva con los estándares de 2013. Mucho menos lo es con los estándares de 2020. Por ejemplo, no tiene nada de soporte de deck extra. Y bueno, cráneo convocado. Neo, el espadachín mágico. Elfo Géminis. Hoja oscura. Kuribo. Como no, Kuribo el gran monstruo. Una de las primeras trampas de mano del juego. Durante el turno de tu adversario, en el cálculo de daño, puedes descartar esta carta. No recibes daño de batalla de esa batalla. Este es un efecto rápido. Buster Blader. Ladybug de cuatro estrellas de la perdición. Chica maga oscura. Mago blanco hábil. De este creo que había varias copias, sí. Otra copia de mago blanco hábil. Mago oscuro hábil. Otra copia de mago oscuro hábil. Viejo mago vengativo. Breaker, el guerrero mágico. Un monstruo bastante interesante. Lanzador de conjuros. Efecto. Cuando esta carta es invocada de modo normal, pon un contador mágico en esta carta. Máximo uno. Esta carta gana 300 puntos de ataque por cada contador mágico en ella. Puedes retirar un contador mágico de esta carta y después seleccionar una carta mágica o de trampa en el campo. Destruye ese objetivo. Costón doble. Este es un acelerador para poder invocar a mago oscuro más rápidamente. Porque como veis, su efecto es que esta carta se puede tratar como dos sacrificios para la invocación por sacrificio de un monstruo de oscuridad. Mago oscuro es un monstruo de oscuridad de nivel 7, que en circunstancias normales requeriría de dos sacrificios para poder ser invocado. Espadachín silencioso nivel 3. Otra copia de Espadachín silencioso nivel 3. Espadachín silencioso nivel 5. Artilugio verde. Los artilugios. Estos son monstruos que los usó no el faraón, o sea, no Yami, no Atem, sino Yugi durante el duelo final contra Atem, contra el faraón. Bueno, artilugio verde, artilugio rojo y artilugio amarillo. Por lo cual estaríamos ante una especie de mezcla de barajas distintas de Yugi. Virus eléctrico. Valkiria del mago. El difícil de Triki. Monstruo que usó Atem el faraón en su duelo final contra Yugi. Duelo del ritual para poder irse al más allá. A partir de aquí ya se han terminado los monstruos y esto ya son las cartas mágicas. Tifón del espacio místico. Agujero oscuro. Espadas de la luz reveladora. Colgante negro. Poder del mago. Libro de la luna. Mil cuchillos. Carta soporte para el mago oscuro. Si contra él es un mago oscuro, selecciona un monstruo que controle tu adversario. Destruye ese objetivo. Así, sin comerlo ni beberlo. Sin tener que luchar siquiera. Ataque mágico oscuro. Otra carta de soporte para el mago oscuro. Ya veis aquí el arte del propio mago oscuro. Si contra él es un mago oscuro, destruye todas las cartas mágicas y de trampa que controle tu adversario. Buena carta de soporte para mago oscuro. Dimensión mágica. Reglas antiguas. Otro acelerador para... Bueno, en esta baraja concreto sería para mago oscuro principalmente, pero también para el resto de monstruos que sean de nivel 5 o mayor. Invoca de modo especial desde tu mano un monstruo normal de nivel 5 o mayor. Es decir, ahí sin sacrificio ni nada. Magos uníos. Toma almas. Fragmento de codicia. Se acabaron las cartas mágicas. Ya solo quedan las cartas de trampa, amigos. Agujero trampa. Waboku. Fuerza de espejo. Grandísima carta trampa. Círculo ata hechizos. Llamada de los condenados. Se nos ha torcido aquí un poquito. Llamada de los condenados. Cilindro mágico. Otra grandísima carta mágica. Perdón, carta de trampa. Restauración milagrosa. Gravedad cero. Energía ascendente. Y en efecto, esta ya es la última carta de la baraja de principiantes. Yogi vuelve, amigos. Como digo, 50 cartas es un deck bastante interesante desde el punto de vista del coleccionismo. Es decir, no es un deck competitivo ni mucho menos. Para jugar con amigos puede estar bien, pero jugando contra decks, contra barajas que sean antiguas. Es decir, para que tengan potencia más o menos similar y no haya una desventaja clara entre un deck y el del otro jugador. Bueno, amigos, como siempre digo, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Nos veremos en el próximo vídeo del canal. Adiós. 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 Gracias.